Hoy veremos cómo poner cámara lenta en tu programa ClipChamp. De este vídeo, grabaremos un colibrí a su alta velocidad. Y lo pondremos en cámara lenta. Abrimos el programa de ClipChamp. Arrastramos el vídeo hacia el programa. Lo pasamos a la línea de tiempo. Reproduciré para seleccionar la parte a elegir. Ahora cortamos la parte seleccionada. Ahora lo pondremos en cámara lenta. Aquí ponemos la velocidad que queremos para el vídeo. Observen cómo se mueve. El colibrí un poco más lento. Por ahora, puede ponerse aún más lento. Te dejaré un vídeo por aquí arriba.